Muchísimas gracias y nuestra audiencia quiere estar debidamente informada acerca del inicio de la vacunación en el municipio de Bayamo con la vacuna cubana Agdala. Y precisamente en estos momentos que existe una gran circulación del virus SARS-CoV-2 en nuestro territorio de la provincia de Granma y se hace sumamente peligrosa su presencia para población de todas las edades, llega esta intervención sanitaria con el inmunógeno Agdala. Hoy, por supuesto, conversando con el doctor Omar Arias, quien es el jefe del programa de inmunización en el municipio de Bayamo. Muchísimas gracias por haber accedido y quisiéramos conocer algunos detalles, doctor, de cómo se ha preparado este territorio para desarrollar el proceso de vacunación. Sí, bueno, muchos de nuestros médicos ya han participado también en el proceso de la vacunación, tanto en el ensayo como en el estudio y en la intervención. Y también se nos suman ahora nuestros médicos estomatólogos que se capacitaron también para que nos ayudaran a vacunar, ya que no contamos con todo el recurso humano de enfermería para todos los sitios clínicos. Contamos con enfermeras también para cada sitio clínico, con estudiantes de enfermería que todos han recibido capacitación para enfrentar ahora el proceso. Doctor Omar, quisiera conocer aproximadamente qué cantidad de población en el municipio de Bayamo va a participar en esta intervención, cuál es la cifra preliminar. Deben estar participando en la intervención alrededor de 140 mil personas, que es un número, pudiéramos decir redondo, pero pudiera, o sea, está cambiando todos los días. Porque hay personas que, por ejemplo, tienen una infección urinaria, una amigdalitis o algún proceso que están ahora bajo tratamiento que no se van a vacunar en este, o por ejemplo, el que ya también le dio COVID, no se incluye en la intervención ahora con Astala. Y es un número que puede variar, no mucho, pero sí diariamente, pero es alrededor de 140 mil personas mayores de 19 años. ¿Existe alguna edad límite? O sea, tenemos la edad límite de lo mínimo de 19 años. ¿Existe alguna edad límite para la vacunación en lo máximo? No, no, no. Al inicio se mantuvo hasta 80 años, pero ya se han realizado los estudios que no hay problema vacunar a los mayores. De hecho, ya incluso se vacunó en el hogar de ancianos y la paciente mayor edad que tenemos allí tiene 107 años. Y en cuanto a las embarazadas, ¿cuál es el proceso que se va a desarrollar? Con la gestante, el proceso va a ser en los sitios clínicos de los policlínicos, que ya esos sí están conformados desde que comenzó el proceso. Ahí se van a vacunar las gestantes de los tres trimestres, también las puérperas y las madres de los lactantes, hasta los 12 meses. Van a estar vacunándose en los policlínicos, mayor de 15 años hacia arriba. ¿Alrededor de cuántas tiene prevista en el municipio? Se van a vacunar a diario 80 sujetos de este grupo, entre gestantes, puérperas y madres de lactantes. ¿Ellas van a recibir una citación para acudir a los sitios vacunales? El programa materno infantil de cada área de salud las está citando para dejar el difícil acceso, las de un poco más lejos de las áreas de salud, recogerlas en huevos que tienen los policlínicos para que asistan al sitio clínico. Explíquenos un poco sobre cuántas dosis tiene Adala, esta es la primera dosis que se va a poner, después cuándo es que la población puede regresar a sus lugares para poder recibir las otras dosis. Adala cuenta de tres dosis, que serían 0, 14 y 28 días. Es importante que la población conozca que después de la primera dosis también tienen hasta 28 días para recuperar la segunda o la tercera dosis. Se pongan la primera dosis y, por ejemplo, el 14 días, alguna persona que estuvo sospechosa, que se le administró interferón o nasalferón a las 48 horas, esta persona se puede recuperar. O alguna persona que en este recorrido de los 14 días tenga algún proceso infeccioso agudo, que tenga tratamiento y no puede hacer el 14 días, se puede recuperar en esos 28 días también. Pero son tres dosis. Adala es una vacuna que tiene una elevada calidad, eficacia y ha demostrado protección. Cuéntenle un poco a la audiencia. El dato que se ha dado de manera nacional, que es 92,28, nos dice que es una de las principales defensas que podemos tener y que estamos teniendo ya en la administración a nuestro pueblo para enfrentar y tratar de frenar la alta transmisión que tenemos de COVID. ¿Qué debe de hacer nuestra población para poder preservar su salud y poder proteger ese proceso de vacunación? Es importante tocar este tema porque en los sitios clínicos, como van a ser de escuelas y de círculos infantiles, deben vacunarse por cada sitio clínico alrededor de 200 sujetos diarios. Nos está ayudando la comunidad, el CDR, el médico de familia, a irlo citando de 50 en 50, cada una hora y media, cada dos horas, para evitar las aglomeraciones. Sabemos que la mayoría de los pacientes de nuestra población quiere vacunarse. No se va a dejar de vacunar a nadie, pero tiene que ser con disciplina, cumplir el distanciamiento social en estos sitios que están dispuestos a un metro y medio, a dos metros de la silla para que no estén unidos y que no tengamos esa alta concentración de personas en los sitios clínicos. Doctor, sin embargo, también la población ha de tener conciencia de que debe de continuar protegiéndose después de recibir la vacuna. Desde la primera dosis todavía hay que seguirse protegiendo. Efectivamente, no podemos dejarle todo a la mano de la ciencia y de la efectividad y la eficacia que tiene la vacuna, porque debemos seguirnos protegiendo con todas las medidas que ya la población conoce. Creo que se impone una convocatoria a todo nuestro pueblo a prestar atención, a participar y a ser disciplinados, ¿no? Por supuesto, y acercarse en el caso de que no hayan llegado a la vivienda todavía, acercarse al consultorio médico que pertenece para que conozca también del cronograma y de cuándo le corresponde a su consultorio médico la vacuna. Doctor, ¿algún otro elemento que resulte interesante sobre la inmunización? Bueno, por ahora, sencillamente convocarlos a mañana, que comience el proceso en todo el municipio, en los 41 sitios clínicos que están previstos comenzar, acudan con disciplina, cuidándose, y bueno, estaremos en contacto durante todo el proceso. Bueno, y agradecemos al doctor Omar Arias, quien es el jefe del programa de inmunización en el municipio de Bayamo, por habernos dado esta claridad sobre el inicio de la vacunación a partir de este jueves en el territorio de Bayamo. Unos 41 sitios vacunales van a ser activados inicialmente y, bueno, en otros espacios informativos tendremos nuevos detalles. Usted que le corresponde vacunarse, sea precavido y, por supuesto, participe en esta inmunización. Muchísimas gracias y buenas tardes.